El ataúd de José Ignacio Tobar ocupaba un lugar muy especial en una esquina de la plaza de San Pedro en Neiva, acompañado de música ranchera y de sus amigos que lentamente y en homenaje al muerto se embriagaban para despedirlo. José Ignacio fue un viejo camionero que recorrió las carreteras de Colombia cuando por aquellos tiempos la vía Medellín o Bogotá eran trochas y carreteras destapadas. El hombre a los 80 años murió y como no tenía esposa ni hijos que velaran por él, sus amigos pusieron el cajón encima de cuatro butacos hechos en plástico y lo velaron durante algunas horas en plena calle del centro de Neiva. No, trabajaba aquí con nosotros, acá en el gremio de transporte de carga, aquí despachaba carguita, daba que aquí barbachitos para Bogotá, para donde fuera. Nunca, es la última vez que estuvo con nosotros, estuvo bien y le pasó como era, sino que lo que pasa es que tuvo un problema en la vida y dio trombosis, entonces aquí todo el mundo lo colaboramos y siempre estamos con él. Algunos, desde muy tempranas horas, empezaron a consumir licor en homenaje a desespero, como lo llamaban cariñosamente. El hombre también se dedicaba a conseguir vehículos y a obtener comisiones a cambio de proveerle viajes a camioneros. A pedir una orden, un permiso, hay que, o sea, para dos horas, o sea, aquí no tenía familia, entonces, o sea, yo le dije, hay que, o sea, que era, hay que, aquí los amigos acá, o sea, como él era conocido acá, de la plan, pero entonces, o sea. No, pues es una gran cosa y una gran colaboración de todas las personas acá, por la vaina de desespero, que ajo la que se hacían con todas las personas y que a cualquier momento todos tenemos que coger ese camino. Borrachos, sus excompañeros de trabajo fueron uno a uno pasando a despedirse. La insólita velación se llevó a cabo gracias a la ayuda de la alcaldía, que cedió un terreno en el cementerio de Neiva, que servirá para el funeral. Trabajadores de transporte público y pesado reunieron dinero y le compraron un féretro digno a un hombre que, en medio de la soledad, los hizo reír muchas veces. También pegaron su fotografía y un cartel funerario en una de las esquinas de la vieja plaza de San Pedro, como símbolo y recuerdo del hombre que, durante los últimos 20 años, abandonó el volante del camión y se dedicó a ser amigos y a vivir de las comisiones en el transporte.